A ti, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que están conectados, que les preguntaba mientras daba las noticias, les decía, ¿qué quieren? ¿De qué quieren que hablemos? Y mucho no dice que quieren que hablemos de Ucrania. Te dicen que quieren que hablemos de Ucrania. Así es. Bueno, a mí me gustaría hablar de otros temas. Lo que quieras, dispara. No, no, no. Pero sí me gustaría hablar un poco sobre, más que Ucrania, más que, digamos, como tal, porque ahorita en estos momentos comienzan o se reinician estas negociaciones en Turquía, perdón, pero sí me gustaría hablar de la posibilidad de que se reactive el negocio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, a raíz de todo esto que ha ocurrido con Ucrania, porque sé que tienes un tema o algo sobre el tema de qué hablar. Así es, Sergio. Encantado como siempre estar contigo. Y te puedo decir algo. El tema de este potencial acuerdo petrolero entre Biden y Maduro, que es prácticamente inevitable, escuchen bien la palabra, prácticamente inevitable, también está unido al tema de Ucrania, también está unido al tema de Rusia. Es decir, aquí absolutamente todo está sobre la mesa y voy a explicarles por qué. Pero, Sergio, hay una gran realidad y la realidad es que Estados Unidos y la administración Biden, comencemos por la administración Biden. El Partido Demócrata o los miembros del Partido Demócrata no quieren que Estados Unidos reinicie la explotación de petróleo a través de la técnica del fracking. Esto es lo primero que hay que entender de las razones por las cuales Biden está viendo a Venezuela como una opción clara para comprar su petróleo. ¿Por qué no quieren? Bueno, porque los demócratas opinan que es una técnica muy dañina para el medio ambiente y pues que sencillamente no vale la pena hacerlo, además de ser costosa. Recordemos que antes del COVID, o mejor dicho, cuando comenzó el COVID, Estados Unidos, incluso durante la administración del presidente Donald Trump, redujo 1.2 billones de barriles de petróleo diario de producción nacional. Ahora, mucho hemos hablado de lo que produce Rusia, pero muy poco hemos hablado de cuánto Rusia le vende a Estados Unidos o le vendía a Estados Unidos antes de las sanciones. Y la realidad es que, sin hablar de gas licuado y otros derivados, Rusia vende poco menos de 200.000 barriles de petróleo diario. ¿Eso lo puede cubrir Venezuela? Pues por supuesto que lo puede cubrir. Es quizás el 30% de lo que está produciendo, 30-40% de lo que está produciendo Venezuela. ¿Quisiéramos que lo cubriera Venezuela? La respuesta es no, por supuesto. Pero, ayer entrevistando un miembro del Partido Demócrata, Sergio, me puso a pensar muchísimo en aquellos tiempos en los que pensábamos que Estados Unidos entraría con los marines a rescatar a Venezuela y todo este tema. Porque él me decía, mira, Vladimir, Estados Unidos le compra petróleo a quien lo vende, sea o no dictador, es que Rusia nunca ha dejado de comprarle petróleo. Antes de las sanciones, con Irán también había negociaciones petroleras. Árabe Saudita, el príncipe de Árabe Saudita tiene, y me decía esta persona, tiene un clóset lleno de cadáveres y de esqueletos y también le compra árabe saudita. Justificando, por supuesto, lo que, insisto, parece inevitable. Ahora, mucho más triste cuando entendemos que definitivamente la política queda a un lado cuando el tema económico es la prioridad. Te quiero atajar allí porque la semana pasada hubo muchos rumores de que supuestamente Chevron iba a reactivarse en Venezuela. Si bien es cierto que luego esto fue desmentido por la propia compañía, pues no deja de decir que efectivamente habría esa posibilidad de que Chevron, bueno, que tiene todavía, sigue en Venezuela, continúa intentando trabajar en Venezuela, pero no lo puede hacer por las sanciones que tienen estas empresas, o mejor dicho, que tiene Venezuela, y por lo tanto, pues no puede operar como tal Chevron. Y te consulto porque sé que esto es, aunque fueron rumores, pues sí existe la verdadera intención de que de alguna manera estas sanciones se, sí, digamos, se manejen de otra forma para que Chevron, entre otras compañías, pueda realmente operar, que es la única empresa estadounidense que permanece como tal en Venezuela en este ramo, ¿no? Así es, y de hecho, lo que ha parado el avance del acuerdo es justamente un conflicto interno laboral dentro de Chevron. Se espera a que una vez que se resuelva ese conflicto, entren con todo, con las operaciones con Venezuela. Mira, una de las fuentes que entrevisté el día de ayer, él cerraba diciéndome, mira, ya no es que Biden quiera tumbar a Maduro, es que Maduro puede salvar a Biden, porque incluso estamos hablando de un tema político. Ahora sí entramos otra vez al tema político. Él decía que si Biden no logra controlar el precio del petróleo, pues sencillamente pierde el poder. Y para aquellos que dicen, bueno, ¿y de qué manera Biden puede perder el poder? Bueno, arranquemos por acá. En noviembre hay elecciones legislativas en los Estados Unidos. Imagínense las implicaciones para el Partido Demócrata de una crisis como la que se está viviendo. Es decir, aquí entra el sin sabor, el agridulce, mejor dicho, de la política también en Estados Unidos. Y aquí lo podemos unir a Ucrania. Fíjate que muchos dicen, ¿cómo es posible que Estados Unidos le compre a un dictador como Maduro le compre petróleo? ¿Cómo es posible después de ratificar las sanciones que impuso el presidente Donald Trump que Biden envíe sus emisarios a Miraflores a sentarse con Maduro? Bueno, la respuesta la tenemos en Ucrania también. Si en Ucrania hemos visto cómo se está matando a la población civil ya con crímenes de guerra que están siendo comprobados por las autoridades internacionales y diplomáticas y no hay intervención internacional definitiva para detener la matanza que hay, entonces mucho menos pudiésemos pensar que el problema se resuelve por el lado de Venezuela. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, en serio, hay una elección muy importante que nos ha dejado Zelensky y el liderazgo ucraniano. Este problema lo tenemos que resolver nosotros mismos. En el caso de Ucrania, Zelensky no se fue, no solamente no se fue, se quedó a luchar por su país. Una lucha que estamos a dos días de cumplir cinco semanas de resistencia y en esas cinco semanas de resistencia y luego de ver este posible y potencial acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, la semana pasada te cuento, entrevisté a Guillermo Coco Fariñas, al líder opositor y disidente cubano que vino acá a Tampa, tuvo una entrevista directa con él y Fariñas me decía, es que, y qué interesante, porque una persona que ha tenido 14 años, ha estado 14 años preso, ha tenido 29 huelgas de hambre, y él me dice, Vladimir, la resolución del conflicto en Cuba está en el liderazgo opositor, los jóvenes, las nuevas generaciones, dentro de la isla. Entonces, cuando yo veo a un Guillermo Coco Fariñas, cuando yo veo a un Zelensky, y cuando veo cómo se maneja la geopolítica internacional, entiendo de una buena vez por todas que no hay manera de confiar el destino de nuestros países en terceros. Va a privar la economía, la geopolítica, la estrategia, por encima de cualquier cosa, incluso aquellas que tienen que ver con crímenes de guerra, que son aún mucho más graves que las propias violaciones a los derechos humanos que hemos visto en Venezuela. Y es importante, porque si algo hemos aprendido nosotros con el tema de la política internacional, y en mi caso me ha apasionado por él, si tú lo conoces bien, porque tenemos años en esto, tiene que ver con entender cómo el mundo trabaja como un sistema disfuncional para muchos, pero al fin y al cabo un sistema. Y ese sistema normalmente nos termina votando hacia un lugar donde no quisiéramos y donde no tenemos posibilidad de decidir ni de hacer.